El alcalde apuntó que aunque ahora defienda a Recuenco, el portavoz de USR parece olvidar que él fue el primero que resolvió un contrato con el equipo de este arquitecto. Cuando Ledesma ejercía de alcalde accidental, tomó esta decisión debido a los reiterados incumplimientos del equipo redactor en la adaptación parcial del PGO de San Roque y finalmente fueron los mismos técnicos municipales de la gerencia de urbanismo quienes redactaron el documento. Además, el alcalde piensa que Ledesma debería ponerse al lado de los intereses del ayuntamiento y de los sanroqueños y sanroqueñas, y no junto a un equipo de arquitectos. De hecho, piensa el primer edil que si el ahora portavoz de USR hubiera trabajado más cuando era teniente de alcalde delegado de urbanismo, probablemente las cosas no hubieran llegado a este término. También el alcalde ha comentado que el redactor debe ceñirse a cumplir estrictamente con lo estipulado en su contrato y que ni el alcalde ni ningún técnico municipal han aprobado expresamente ningún documento como dice el contratista en su escrito, puesto que el redactor no ha entregado ningún plano ni otro documento a ningún técnico municipal ni a ningún miembro del equipo de gobierno para su supervisión previa a la entrega del documento final del PGO. Así que finalmente el alcalde ha dicho que ha llegado el momento de tomar una decisión firme al respecto. Una decisión que no es un capricho de este alcalde, sino que será adoptada por los miembros de la corporación en sesión plenaria en base a una serie de hechos constatados y de informes técnicos.